The Wild Project 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 que guardan el agua para cuando no tengan tanques en el techo y ahí guardan el agua pero hay casas que no tienen y dependen de cuando entre el agua de la calle como decimos aquí de la llave y cuando no hay corriente a veces no hay agua tampoco en mi caso gracias a dios si tengo agua ahora mismo cuando se va la corriente pero tú en qué zona de cuba estás yo vivo en la provincia de matanzas que es al lado de la habana se está la habana luego está matanzas es donde está baradero que es el polo turístico mayor de aquí de cuba baradero me queda muy cerquita en baradero no se va la corriente ahí hay de todo pero hace poco unas suscriptoras me comentaron de guatemala que en el hotel se le fue dos horas la corriente porque falló la planta eléctrica que tenía parece que no aguantó o sea que eso hay tenéis ahora mismo en cuba un problema eléctrico importante e incluso para los ricos o para los turistas que en teoría los turistas son intocables en cuba pues hasta los turistas muchos muchos que me han comentado eso incluso con los hoteles no no están al nivel de hoteles en otros lugares del mundo hay muchas escaseces también no incluso lo de electricidad que vienen aquí a relajarse y tal y se va la electricidad dos horas se fue hace poco me lo comentaron una una suscriptora de guatemala y ya que tú vives de internet el internet cómo va en cuba tenéis tenéis wifi o no como si a ver el interna en cuba es algo bastante nuevo nosotros empezamos a tener internet como en el 2014 fue comenzó solamente wifi en los parques en determinados parques de diferentes ciudades o sea en un parque era donde estaba la wifi y tú veías el parque por ejemplo por la noche por las tardes lleno lleno de gente todo el mundo iba a conectarse al parque porque en tu casa no tenías internet algo así entonces creo que en el 2018 fue que comenzó el internet por datos que comenzaron la 4g y todas esas cosas primero la 3g y luego la 4g en el 2018 es muy reciente o sea vosotros aún no tenéis 5g aún no tenéis chips implantados no 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 y eso pero aquí dicen que hay como 20 años de atraso tecnológico algo así hombre sí claro 2014 tuvisteis internet pues yo creo que en europa bueno así para la gente yo creo que fue 2000 no sé 2000 es que ni me acuerdo ya 2000 o 2006 o algo así sí sí mucho más 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 no no mucho más antiguo en cómo es el carácter del cubano tú cómo definirías a la persona cubana a nivel de carácter de personalidad porque tenéis unas circunstancias muy curiosas no y entonces como que diría sí bueno a pesar de las circunstancias que vivimos el cubano el cubano es bastante alegre se ríe de sus problemas de las cosas malas que nos pasan nosotros mismos a veces nos reímos porque qué vamos a hacer volvernos locos aquí mucha gente me dice me sorprende que con todo el trabajo que pasa y tengan esa actitud positiva a pesar de todo es que el cubano es así también es de carácter fuerte por supuesto a veces se va la luz y escuchas a los vecinos gritando cosas porque ya no voy a enfermar pero en general somos bastante alegres y la gente conversa mucho de esto mismo de los apagones hay cuántas horas de corriente tuviste a youtube 2 y tú cuántas tuviste 3 y te dio tiempo a lavar así eso es lo que se habla aquí o sea sois sois un poco chismosos los cubanos sí sí yo diría que sí o sea sois divertidos es muy importante tener sentido del humor propio porque a veces es mejor reírse de lo que te pasa que no poner el drama constante porque así te amargas ¿no? claro ¿sois personas también resistentes? con aguante sí yo diría que sí que bastante al final son situaciones son situaciones complicadas llevamos muchos años así imagínate con una cosa que me sorprendió bastante de cuando hablamos con mis compañeros de Japón fue el tema de cómo se comprende la amistad en ese país yo te pregunto creo que la amistad es un buen elemento de cada país de cada cultura cómo es la amistad aquí en Cuba hay amistad muy cercana os lo podéis contar todo eso son amistades más superficiales no a ver todo es relativo pero yo diría que en general el cubano es muy amistoso el cubano se hace amigo de cualquiera te puede ver en la esquina y te saluda y empieza a hablar contigo y te cuenta de su vida entera así sin problemas y por lo general también cuando estudias yo mis mejores amigos los creé cuando estaba estudiando desde que estudié desde pequeña de hecho la amiga que me maneja mi canal es mi amiga desde la secundaria desde que tenemos 12 años y seguimos siendo muy cercanos y seguimos siendo muy cercanos yo diría que el cubano es muy amistoso y crea como grupitos de amistades y salen juntos y comparten y así y es muy sociable sois muy sociables ¿no? o sea lo lleváis en la sangre un poco el hecho de hablar con gente incluso que no conocéis oye que tal sí a ver claro incluso en las colas cuando se hacen colas para comprar las cosas que tú ves a las personas que ni conocen y comienzan a hablar y se cuentan todo su vida sus hijos su trabajo así para pasar el tiempo en ese tipo de cosas para pasar el tiempo entiendo que no tenéis todo lo que tenemos aquí en qué pasáis el tiempo que cuáles las diversiones típicas bueno está la playa tenemos playa sí hombre ya sólo faltaría que no tuvierais no pero aquí hay lugares para salir hay bares hay parques hay cafés también no sé ver películas ver televisión algo que no hay mucho son cines por ejemplo aquí en mi ciudad no funciona mucho el cine yo nunca he ido a un cine en la habana si hay cines que ponen películas pero aquí los estrenos de marvel y nada de eso no me imagino no ponen nada de eso no te pierdes nada no te pierdes nada no pero yo digo en general todas las cosas nuevas que salen en el mundo vosotros os funciona netflix prime hbo max o no 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 esas páginas aquí no funcionan lo que sí se hace aquí es que por ejemplo tengas una familia y te comparta su contraseña de netflix y tú pones un vpn y por ahí puedes ver netflix vale con vpns no se también utilizáis esto para poder como engañar a la ip que parezca que estás en españa o donde sea sí ajá sí así todo aquí depende de la persona que tenga afuera creo que es muy importante tener contactos porque si estás en tu núcleo cerrado ahí estás 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 jodido no digamos más cosas de los cubanos no de de ahí no sé si te has quedado te has quedado parada no sé si ha habido ahora 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 sí ahora sí que creo que se te había a ver ya ha vuelto ha vuelto ha vuelto la si en algún momento gente veis que hay problemas técnicos tenéis que entender esto claro que en cuba el internet no es como el que tenemos aquí de hecho ella ahora está con 4g está con los datos del del móvil que por cierto una pregunta si no tienes electricidad ya calculas que no se te termine la batería del móvil lo puse a cargar por la noche lo dejé conectado el móvil para cuando viniera a la cofrieta se cargara vale pon ponle ponle la pantalla al brillo mínimo eh o sea que 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 gaste lo mínimo que solo falta cada mitad de conversación hasta luego no a ver tiene 70 por ciento bueno bueno vamos bien vamos bien vamos bien yo creo que vamos bien pues sigamos porque ha habido este este pequeño este pequeño este pequeño corte más cositas de los cubanos hay una pues una cosa muy muy famosa que es pues la sensualidad cubana ligoteo cómo ligan los cubanos cubanas bueno antes era más bueno como llegó la tecnología hace muy poco normal iban a hablar con contigo hola qué tal no sé qué pero últimamente por mucho por whatsapp y eso desde que está la tecnología ya nos hemos como que por esa parte pero hace muy poco si era más contacto físico y tal pero claro cómo tienes el whatsapp si no conoces a la persona primero tendrás que conocerla no porque te escriben por facebook que se yo te buscan por algún lado y te piden ay me das tu whatsapp no se que y te escriben por ahí cuál es el el tenéis aplicaciones de ligoteo tipo tinder y todo esto o no ni de coña no no yo creo que no aquí en cubano no hay eso aquí es buscarte en facebook y hola y escribirte sí supongo os dicen muchas cosas por la calle las chicas sí aquí hay bastante se meten bastante contigo cuando caminas y eso te dicen cosas ay que linda no se que tal cosa en españa hay mucha polémica o debate con este tema no hay gente que no lo soporta y hay gente que dice que es bonito que te parece a ti pues a mí no me gusta mucho porque sobre todo siempre son hombres mayores tú no ves a un jovencito casi nunca que le diga a otra muchacha pero si ves a muchos hombres mayores que te dicen cosas y te dicen cuando caminas por la calle y eso te incomoda un poco no bueno a mí personalmente no me gusta sí aquí en aquí en en españa o en europa sí que también hay el el bueno más en españa que yo creo que en europa no hay este final nosotros también somos un poquito latinos tenemos un poquito de no de carácter hispano más bien dicho y tenemos un carácter más abierto que quizás los franceses o los alemanes que son más cerrados pero tampoco somos tan abiertos con el cubano el cubano cubana tiene vergüenza porque tiene pinta que no bueno depende de la persona yo creo que sí sí hay hay cubanos vergonzosos porque al menos los que he conocido yo eran las personas más abiertas y más lanzadas que he visto sí el cubano en general es bastante extrovertido aquí le decimos a eso guaroso ser extrovertido es que eres un guaroso hay un vídeo pero yo yo no tanto tú eres más tímida no sí yo suelo ser más tímida cuando ya conozco mejor a la persona es que como que me siento más en confianza pero al principio la gente me ve y como que soy muy cerrada no no soy tan guarosa no eres guarosa y fíjate tú que eres cerrada y te abriste un canal de youtube que es lo contrario sí pero es que exacto es lo que la gente me dice pero cuando le hablo a la cámara no es lo mismo que le hable a gente de verdad sí alante de mí eso me como que me da más vergüenza hay un vídeo de tu canal que me parece bastante curioso y que tiene bastantes visitas como no normal el tema que es cómo enamorar a una cubana yo creo que me hagas ahora la explicación para estos chicos hombres que están viendo esto y a ver luego también si me puedes hacer la versión masculina como enamorar a un cubano pero cómo enamorar a una cubana dime cuéntame si una persona ahora mismo está viendo esto y dice me voy a cuba en dos semanas me gustaría enamorarme o enamorar a la cubana cómo lo tiene que hacer a ver ese vídeo lo grabé hace tiempo a la cubana no le gusta como que insistas demasiado le gusta más que tal como el duro que seas más que tengas personalidad que tampoco le intentes comprar porque bueno depende de la persona mucha gente me comentó en ese vídeo a tú lo único que tienes que tener para demorar a la cubana es una visa o tener qué sé yo pero bueno depende tampoco así trata de enamorarla de otra forma como que ser atento tampoco estar ahí nosotros le decimos a insistir mucho ser baboso no seas tan baboso tengo un poco más de orgullo que más que más puede puedes decir para para enamorar los detalles son importantes el baile es importante que más que dirías más para para enamorar una cubana bueno cuando yo estaba en la universidad que todavía no se usaba tanto esto del ligoteo por así decirlo por whatsapp y tal en las fiestas de la universidad era invitarte a bailar invitarte a un bar invitarte a dar una vuelta por el malecón por el paseo algo así a un parque a conversar era eso más o menos lo que se estilaba y alguna cosa más de la cubana que digas tú esto es un detalle importante que no la podéis cagar no podéis fallar porque no le va a gustar nada o a lo mejor le puede gustar mucho hay alguna cosa que sea importante bueno en mi casa como que me gusta mucho tener mi espacio porque aquí todavía hay como que personas que le gusta que la mujer está en casa y no hagan nada tengo familias que lamentablemente tienen ese tipo de relación que están en la casa todo el tiempo y no no salen el marido no sé no le gusta que salga no le gusta que se ponga tal ropa y como que de ese tipo y a mí no a mí me gusta tener mi espacio mis libertades yo te respeto tú me respetas algo más europeo aquí le decimos a eso algo más europeo como tener cada cual su espacio salir con sus amigos porque hay muchas parejas que no dejan que su pareja salga con sus amigas solas tienen que estar siempre juntos ¿cómo está? ahora que lo has un poco insinuado ¿no? bueno para acabar con el tema del ligoteo entonces no ser pesado no ser baboso hacerte el duro o sea lanzar como un poco el ataque pero luego te retiras y ya vendrás si quieres ¿no? son personas orgullosas entonces entender esto y no ser vergonzosos ¿no? o sea invitarla a bailar a charlar sin vergüenza ¿no? ajá vale bueno pues ya sabéis chicos lo que decías y luego leemos como es un cubano ¿eh? a ver los tíos somos más fáciles de ligar en todo el mundo yo creo que en Cuba será exactamente igual claro igual sí mientras te muevas un poco y ya estás enamorado pero o sea así es así es así es la vida pero escúchame el tema del machismo en Cuba que es ahora mismo un tema también de mucha conversación ¿no? el machismo feminismo etcétera en todo el mundo ¿cómo está el machismo en Cuba? bueno yo diría que no sé no sé qué decirte o sea ¿habéis tenido un despertar feminista como en otras partes del mundo o no? siguen las cosas igual yo pienso que sí sobre todo las personas más jóvenes ya son un poco más abiertas en ese sentido pero sí las personas más adultas quizás todavía tengan esos pensamientos de la mujer está en la casa el hombre trabaja la mujer se encarga de los niños el hombre trabaja y así o sea ¿es habitual en Cuba que en la pareja la mujer sea la ama de casa sin posibilidad de trabajar o no es habitual? a ver no es que sea general pero sí puede existir más común eso a que sea el hombre que se quede en la casa pero por ejemplo tengo una amiga que trabaja en un hotel embaradero y ella ganaba más que su esposa entonces el esposo se quedó en casa cuidar a su niña y sin ningún problema depende de la persona relacionado con esto que espero que no sea un tema que te pongan en problemas porque no es nada digamos más de política pero sí que es un tema humano ¿no? el tema de la homosexualidad en Cuba ¿está mal visto? ¿está mal visto? ¿es normal ver a una pareja de hombres de mujeres juntas o están escondidos? no ya yo creo que no hay tanto ya eso está un poco más también aceptado yo creo es muy normal ver si ver a parejas de dos hombres de dos mujeres normal si siempre hay personas siempre te digo las personas mayores como que lo ven un poco pero yo pienso en la juventud ya no ve eso de forma negativa ya ya te acepto tal y como eres eres mi amigo no importa lo que tú seas tú eres una persona normal o sea que no van escondidos digamos ¿no? quizás alguien sí porque tenga miedo por su familia y todavía no lo haya aceptado pero tengo muchas personas ya de mi edad que en un momento sí estuvieron escondidos pero ya están normal o sea tienen su relación pública y no pasa nada y sus amigos siguen siendo sus amigos se acepta normal bueno veo que Cuba está en ese proceso un poco de transición ¿no? de lo antiguo y lo moderno que a lo mejor la old school aún sigue siendo pues muy tradicionalista pero la gente joven que ya estáis vamos a decir occidentalizados en ese sentido ¿no? de las costumbres, de la libertad hemos hablado de cómo ligar con una chica cubana ¿cómo ligar con un chico cubano? ser linda o ni eso y ser simpática ya está ¿no? resumen sí, ser segura, no sé, ser coqueta, algo así quizás escribirle primero sin tener miedo porque muchas esperamos como que aquel chico o la persona tiene que ser chico o chica lo que sea te escriba primero pero últimamente ya las mujeres que están como más ya no esperan a que sea la otra persona que le escriba o sea yo te escribo también normal o te llamo para hablar contigo además si lo que decías tú es así que la cubana es muy independiente es de carácter fuerte también le puede gustar el hecho de decir pues escúchame soy yo la que va a hablar contigo y se acabó la tontería ¿no? y te quiero conocer, te quiero quedar contigo ¿no? eso está bien, eso es bonito una fama, mala fama que tenéis los cubanos bastante extendida es que sois personas muy infieles sobre todo los chicos, o sea es una fama que al menos aquí tenéis un montón esto aquí en Cuba es así, tú notas que la gente es súper infiel, es verdad que ahora mismo hay mucha infidelidad en todo el mundo pero especialmente en Cuba tú dirías que es un tipo de cultura ya sea por esta extroversión que tenéis por estar tanto en la calle, por estar a lo mejor aburridos sin hacer muchas cosas que hay más infidelidad o esto es una leyenda urbana, es un rumor infundado bueno, yo no sé en comparación con el resto del mundo si es más o es menos pero aquí sí, por lo que he conocido y lo que he visto sí, es bastante infiel ¿más los chicos o también las chicas? no sé, no sé decirte pero los chicos sí lo son bastante sí, a ver, es como los prejuicios algunos prejuicios son exagerados, otros prejuicios a veces aciertan, ¿no? por eso se crean y por esto existe vamos a otro tema más, menos personal y más institucional como podría ser el estudio, ¿no? ajá se ha escuchado y yo he escuchado y se ha hablado de que en Cuba pues casi todo el mundo es universitario porque al final es todo gratuito ¿cómo es el aprendizaje en Cuba? ¿cómo es la escuela en Cuba? tiene fama de ser bastante buena y de que hay buen aprendizaje ¿cómo? cuéntame un poquito bueno, sí, como dices, la escuela es gratuita y obligatoria hasta la secundaria depende también de la escuela, de los profesores los profesores, por lo menos en mi experiencia tuve buenos profesores y malos profesores profesores que no querían dar clases, que no querían porque el salario de profesor es bajo, siempre ha sido un salario muy bajo y hubo un tiempo que incluso no habían profesores, no habían maestros todos se querían ir, no querían dar clases cuando yo estuve en la universidad como que nos obligaron, porque fue casi que obligatorio ir a dar clases yo como universitaria a una preparatoria de inglés y de español porque no había maestros y nos pagaban una miseria prácticamente y era obligatorio y ya después ahora subieron los salarios, hubo como una reforma que subieron los salarios de 300 500 pesos subieron a 4000 pesos pero después hubo una inflación muy grande el dólar comenzó a subir y ya esos 4000 pesos no son nada eso no te alcanza para nada igual, pero en el tema de las escuelas yo pienso que si es bastante buena educación hay muchos universitarios pero muchos universitarios ya cuando se gradúan no quieren trabajar en una empresa no quieren trabajar para el estado porque no da resultados prefieren tengo muchos amigos que incluso trabajan de camareros en bares porque ganan más que siendo ingeniero se habla mucho de la medicina en Cuba que hay muy buenas universidades de medicina y que hay buenos doctores de hecho hay muchos doctores cubanos en todo el mundo porque tienen fama de que es la educación muy buena la educación es muy buena lo malo son los recursos los recursos que no hay y por qué dirías que en un sitio con pocos recursos hay tan buena educación bueno porque yo pienso que el cubano es bastante estudioso que trata de superarse porque siempre sueña con quizás siempre nuestros padres nos decían estudia que tú no sabes lo que en un futuro te va a servir siempre hay algunos que no quieren estudiar por supuesto y se quedan, no estudian pero generalmente si, casi todo el mundo tiene buena educación sabe leer, escribir, todo bien y conoce de cultura general pero los recursos los recursos son bajos exacto, por ejemplo cuando yo era niña en la escuela nos daban los libros eran libros que te los daban para que tú estudiaras y luego los tenías que entregar el libro de matemáticas, el libro de historia y cuando venía el curso después de ti utilizaba esos mismos libros de primer grado, segundo grado pero me han contado que ya últimamente te dan el libro digital para que lo imprimas porque ya no hay libros parece que ya son libros muy viejos tengo un familia que hayan tenido que imprimir ellos mismos a sus hijos bueno, creo que la digitalización de los libros de texto es algo mundial porque también diría que en España diría, por lo que me han contado que ya incluso no van ni con libros van con tabletas con tabletas no, pero aquí no, todavía no he llegado a esa parte vale, aquí lo que pasa es que sí que tenéis el libro como en pdf y os lo imprimís y ya está pero aquí todavía hay muchas familias que no tienen computadora que no tienen esa posibilidad ¿y la universidad en Cuba ¿cuánto suele durar? ¿cuatro años también? como en muchas partes del mundo ahora en cuatro años cuando yo estudié en cinco hace poquitico mi carrera quedó en cuatro años ¿qué ingeniería hiciste tú? yo estudié ingeniería industrial pero nosotros por las asignaturas que damos se parece mucho a lo que sería en España administración de empresas ¿cómo? ¿cómo? allá seguro la ingeniería industrial es algo más técnico de industrias, de cosas mecánicas y tal, aquí damos marketing, damos logística recursos humanos, seguridad y salud del trabajo, eso es lo que damos que se parece mucho a lo que sería gestionar una empresa ¿y cómo era la la universidad? entiendo que ibas a La Habana quizás a la universidad no, no, aquí en mi ciudad hay una universidad en cada provincia no en todas hay universidades pero en casi todas hay una universidad o una sede de la universidad que puedes estudiar ahí yo me quedé aquí en Matanza mi universidad está aquí dime, 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 comenta de eso quiero hacer un video de cómo es una universidad, quiero ir a mi universidad y hacerlo bueno, la universidad es un edificio que ya imagino que nos dais clases en una palmera ¿sabes? para entrar a la universidad solo tienes que hacer unas pruebas de ingreso y aprobarlas depende de tu nota hacen como una lista de las mejores notas y tú pides la carrera que tú quieras y por tu nota me llega esa carrera yo había pedido turismo porque aquí trabajar en el turismo era como lo que más economía te daba a tu familia pero no me llegó por mis notas entonces me llegó ingeniería industrial y estudié 5 años pero a ver la universidad fue bastante bien tuve muy buenos profesores si puedo decir eso ¿y cuánta gente había por clase más o menos? en mi clase de industrial entramos espérate porque entramos como 80 y nos graduamos 50 en la clase porque muchos se fueron del país y otros dejaron la carrera terminamos graduando cerca de 50 estudiantes tampoco es tanta gente para una universidad que hay universidades donde tienes 200 personas en grandes aulas no, había aulas grandes de conferencias pero tampoco eran muy grandes normal y el formato es como todo el mundo ¿no? estudiabais, teníais exámenes finales, semestrales si, si, si y al final en el último año una tesis tenías que hacer una tesis defender tu tesis y ya te daban tu nota y te graduaban te daban tu diploma y todo eso hay algo aquí a lo mejor sí que hay un choque ¿no? socioeconómico que es el tema tú en teoría aquí o antes salías con carrera y te ibas ya al mundo profesional tuyo ¿no? enfocado en pues va, venga yo he hecho turismo pues me voy a un hotel yo he hecho medicina me voy a un hospital en Cuba cuéntanos un poquito a ver ¿cómo va el tema por ejemplo de los salarios? es decir ¿todo el mundo cobra igual? ¿hay mucha diferencia de salarios? cuéntame el tema profesional no, no todo el mundo no cobra igual a ver eh si eres profesional los salarios de los profesionales sí son muy parecidos ya depende del puesto que tengas si eres jefe o tal cobras un poco más eh el salario de un recién graduado ah porque cuando te gradúas que terminas tus estudios te tienes que pasar tres años de servicio social donde te ubiquen donde la universidad te ubica la universidad te dice que eh te toca tal ubicación por ejemplo la empresa de del helado y tienes que pasar obligatoriamente para que tu tu título tenga valor aquí en Cuba tres años trabajando en esa empresa es como un pago por los años que estudiaste ¿pero cobras en esa empresa? si cobras pero un salario de eh de adiestrado de como de recién graduado que son tres mil ochocientos pesos más o menos eso en dólares ¿cuánto más o menos sería? bueno actualmente el dólar por el estado es un dólar ciento veinte pesos entonces tres mil ochocientos entre ciento veinte vendrían siendo treinta y un dólares al mes o sea eso es el salario mensual de una persona que acaba de licenciarse la carrera exacto wow mensual y vas a un supermercado que los supermercados no están en tu moneda en pesos cubanos están en dólares y ya con treinta y un dólares no te compras casi nada tú el salario de un cubano es en pesos o en dólares en pesos cubanos en pesos cubanos pero para comprar tienes que comprar en dólares en las tiendas los supermercados sí vale ¿y eso por qué? eso es un tema muy complicado aquí a ver eso fue el estado que puso estas tiendas en una moneda llamada MLC moneda libremente convertible y solo puedes pagar en una tarjeta y esa tarjeta solo tienes dinero si un familiar te recarga del exterior es como único puedes o que te manden el dinero en efectivo el dólar el euro y lo lleves al banco y lo pongas en esa tarjeta entonces los supermercados que quizás hayan visto de cubo en los videos solo puedes pagar en esa tarjeta y en esa moneda que el MLC es como un equivalente al USD pero tú si vas con un dólar ahí puedes pagar o no no con un dólar en efectivo no no solo en tarjeta solo que son como unas cartillas o una tarjeta o es una tarjeta como de crédito una tarjeta sí no tengo la mía aquí pero sí es una tarjetita creo que es de débito no es de crédito y esa tarjeta solo la puedes rellenar si te la mandan dinero del exterior o si tú vas con dinero físico al banco y te la pones ahí dentro sí pero no tu dinero cubano dólares o euros nada más o otras monedas dólares canadienses también entonces lo que cobráis en pesos para qué sirve para prácticamente nada vale y con esos pesos que tú vas acumulando bueno acumulando pobre si si no es nada pero los pesos que vas ingresando qué haces con ellos a ver hay también comida que venden en moneda nacional pero como que en otros mercados de moneda nacional pero que las cosas básicas lo que hace falta están en dólares casi todos entonces el cómo hacéis para cambiar el peso a dólar por ejemplo hay personas que tienen su dinero en la tarjeta y lo venden se lo venden a otra persona que no tenga la posibilidad que un familiar le mande del exterior y esa persona lo compra para poder comprar en esos supermercados pero que todos los días va aumentando más yo creo que ya está llegando a un dólar o un MLC que es lo mismo al final el dinero que pones en la tarjeta a 200 pesos cubanos pero todos los días sube un poquitico más sube un poquitico más entonces tu salario se va devaluando se va devaluando y casi no es nada claro estáis con esta inflación lo que está pasando con vosotros es que os estáis empobreciendo más aún porque lo que ganáis es lo mismo pero vale menos exacto vaya tela ahora te preguntaré más por el tema económico porque es interesante para un europeo pero el tema de los salarios claro cuánto puede cobrar un ingeniero por ejemplo cuánto cobrarías tú si hubiera seguido con trabajando bueno ya cuando hubiera pasado mi servicio social te ubicaría en una plaza fija quizás en esa empresa o ya después de los tres años te podías ir perdona una cosa tú puedes elegir tú entonces donde quieres ir o tampoco puedes elegir en caso de que una persona te haga una carta de esa empresa que te necesita a ti y presentas esa carta a la universidad ah pero no tenéis lo de como infojobs de o sea peticiones de trabajo no existen a ver si las empresas por ejemplo llega una plaza de cada empresa de aquí de la ciudad y entonces las personas se la disputan hacen como un escalafón por las notas una lista y el que tenga mejor nota se queda con la mejor ubicación y algo así pero entonces no es normal que una persona por ejemplo cuando termina los tres años estos obligatorios vaya tirando currículums a diferentes sitios bueno si encuentras una ahora aquí hay muchas cooperativas como pequeñas y medianas empresas que son ya como decir privados aquí se dice particular y las personas creo que prefieren trabajar ahí que trabajar para el estado porque da un poquito más de resultado ¿cuánto dinero cobrarías tú entonces fuera de ya este aprendizaje ya trabajando de normal? bueno yo cobraría quizás cerca de 5.000 pesos que entre 120 que sería como está el dólar sería 41 dólares más o menos 42 o sea una licenciada una ingeniera industrial cobraría cuarenta y pico dólares ¿sabes más o menos cuánto puede cobrar un médico por ejemplo? algo parecido igual depende si tienes alguna especialidad estás estudiando alguna especialidad o un poquitico más pero no mucho los médicos tampoco cobran mucho ni los maestros ni en fin ningún profesional en general o sea que como mucho un profesional que puede acabar ganando 6.000 pesos como mucho como mucho cerca de 6.000 pesos 6.000 y pico de pesos que serían unos 50 y pico o dólares o 60 dólares o algo así sí vale al cambio del estado porque al cambio de como está el dólar en el mercado negro circulando sería mucho menos porque ya está llegando a casi 200 pesos un dólar es que claro es chocante es chocante porque claro es una situación que por eso entiendo que cada día tengáis que ir a buscaros la vida ¿no? el rollo oye mira pues intercambio esto con esto claro porque a veces sacan productos mucho más baratos y entonces es cuando se arman las colas grandes para buscar un producto que está en un lugar más caro y en otro más barato pues hablemos de precios ya hemos hablado de sueldos ya veo lo que cobráis vale dices que están caras las cosas yo te pregunto explícamelo porque no lo entiendo ¿por qué está tan caro todo? pero estoy hablando de productos básicos ¿hay alguna razón? ¿ha pasado algo para que haya tanta diferencia? bueno es la oferta de demanda hay muy poca oferta y mucha demanda por ejemplo algo que está muy muy caro ahora son los huevos y el aceite algo tan básico en cualquier parte del mundo aquí no no hay en ningún lado en los supermercados no te venden huevos ni te venden aceite solo lo encuentras por la calle así a veces a las personas lo consigan y te lo venden súper súper caro porque cada día hay menos y cuando aparece todo el mundo quiere y es un precio muy grande entonces es muy difícil conseguir huevos y aceite por ejemplo el tema de los huevos ¿es porque no tenéis muchos corrales en Cuba? es decir no hay producción materia prima que todo es exportado de fuera yo no sé yo creo que los huevos de aquí sí son de aquí pero es que no hay mucha escasez no aparece en el noticiero te ponen que que tal empresa produce una pila de huevos y entonces en realidad no ven los huevos no los ve yo no sé qué qué hacen con ellos dónde van los huevos ¿no? quizás van para el turismo para los hoteles porque en los hoteles si hay huevos si hay de tu huevos seguro no lo seguro pero hoteles buenos que habrán Cuba tendrán unos buffets impresionantes eso porque es cien por cien no tampoco no? tampoco tanto ya te comenté que unas suscriptoras me dijeron que no había mucha variedad tampoco en los hoteles sí pero claro una cosa es un hotel de cuatro estrellas y la otra es un Four Seasons de Cuba no yo yo creo que ellas están en unos buenos sí? pues imagínate si incluso los buenos están así es que la cosa está está jodida sí 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 ¿qué más elementos de comida son muy caros en Cuba? la carne ahora mismo tú vas a un refrigerador de un cubano y la carne que tiene es pollo lo que más aparece de vez en cuando es el pollo la carne de cerdo al cubano le gusta mucho la carne de cerdo es algo de la cultura gastronómica aquí en Cuba y ahora mismo está muy cara una libra de cerdo muy cara y entonces para conseguirla es súper complicado tienes que hablar con el que va a sacrificar el cerdo desde antes para que te guarde el pedazo que vas a comprar con el cerdo vivo todavía es que me río porque es curioso o sea que tienes que ir a hablar al matadero decirle este cerdo guárdame un cuarto de libra que fuerte es complicado en los supermercados hace poco sacaron carne de cerdo y se armó una cola grandísima eran como cerca de 22 libras de cerdo muy caro carísimo era como 6 dólares el kilo y más con lo que cobráis es que imagínate es una parte exacto es una parte muy grande de tu salario es casi imposible si no tienes una familia fuera que te esté mandando remesas y recargas es prácticamente imposible vivir aquí guau que hace la gente que no tiene eso la gente que no tiene personas fuera que les pase dinero tratar de bueno pasar un poco más de trabajo y ver dónde lo consiguen por la calle y quedarse casi sin dinero comprando las cosas más cosas de supermercados caras dices que la carne es fatal huevos aceite cosas básicas pescado también es tan caro también está tan mal la cosa en los supermercados no aquí no venden pescado casi no venden pescado directamente no hay estamos rodeados de mar y casi no hay pescado es raro hay un motivo por eso o sea hay poca pesca la pesca está prohibida o alguna cosa es que la no si hay pesca pero los pescadores tienen como que venderle pescado al estado y no llega a los supermercados entonces no bueno en los supermercados casi todo es importado no hay casi productos cubanos y parece que no no traen pescado de fuera no sé lo que sirve una caja de camarones una cajita de camarones como en 16 dólares 17 es un capricho caro eh es casi medio sueldo para comer unos camarones es eso no está mal no está mal entonces a ver si todo es tan caro ¿qué coño come un cubano cada día? ¿de qué vivís? ¿de qué cosas alimentáis? porque físicamente tampoco estáis mal o sea te diré una cosa el cubano tiene muy buena genética física o sea tenéis una capacidad por ejemplo los hombres para muscular espectacular eh o sea ¿cómo os mantenéis? ¿de qué coméis? bueno ahora mismo la proteína más común es el pollo porque hay como unos puesticos que hasta si sacan pollo de vez en cuando pero es no sé si conoces la libreta de abastecimiento no que es una libreta que tenemos los cubanos te la voy a enseñar sí claro perfecto a ver puedo entender mientras ella busca esto puedo entender más o menos cómo cómo funcionará cuidado eh cuidado las visiones eh tranquilos mira a ver todo cubano en su núcleo tiene una libreta de esta vale y esta libreta ¿de qué sirve? exacto control de ventas de productos alimenticios vale por aquí te dan algunos productos que no encuentras quizás en otro lugar te venden te venden te venden aceite a veces el azúcar la sal el café y a veces por esta libreta sacan pollo pero depende la libreta de la zona donde tú vivas tú no puedes ir a comprar pollo a otra zona tienes que comprarlo en la bodega esto lo compramos en lugares que se llaman bodegos lo compras en la bodega que te corresponde y te toca un pollo por persona o sea un paquete de pollo por persona pero esta cartilla implica que te lo regalan o sea que es gratis no, no lo tienes que comprar pero solo pero normal a un precio más barato y solo uno por persona o dos por persona a veces sacan salchichas a veces picadillos uno o dos por persona es como controlado vale y con esta cartilla eh es lo que un cubano comen habitualmente utilizando esto el que no tenga dólares ni tenga nada tiene que ahorrar lo poco que te dan aquí para poder sobrevivir a empezar te dan una vez al mes creo que es te dan arroz no te a ver tenemos la mala costumbre de decir te dan pero en realidad te lo venden lo que a un precio un poco más barato que como lo encuentres por la calle pero todas las familias cubanas tienen esto te dan un pan al día también solo un pan el pan de la bodega que es muy malo es muy malo es muy malo una bodega por aquí en españa una bodega es un sitio de vinos donde hay no aquí le decimos la bodega es el lugar donde vas a comprar esto que es una persona que te da la o sea te compras el arroz el azúcar lo que te toque no entra todos los días todos los meses no entra lo mismo es como una tienda digamos un edificio donde ir a eso arroz coméis mucho no? si a mi la base es arroz y frijoles arroz y frijoles es la base de un cubano de lo que come casi cada día no? si tu algún día recuerdas no haber comido un día? claro espagueti también se comen no 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 digo recuerdas algún día no haber comido porque no has encontrado comida porque no has podido permitirtelo? a ver no no he dejado de comer pero si a veces no he tenido carne porque no se ha podido conseguir recuerdo mi mamá cuando éramos pequeños mi mamá tuvo 5 hijos y muchas veces no podíamos comer lo que le decimos a mi plato fuerte que es la carne porque no parecía no lo podía comprar que es que es 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 diferente claro eso es un fíjate que es lo que tu dices al principio no? que igualmente aun con todos estos problemas la felicidad que tenéis o la alegría que 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 al menos transmitís y las ganas de lucha y las ganas de seguir no? con ello la comida hemos dicho que está como está fatal vale mas cosas básicas como está el precio a ver por ejemplo ropa que tal la ropa? a ver aquí en Cuba la ropa que la gente se compra yo hice un video de eso hablando de eso la traen de fuera casi todo por lo menos la gente joven como yo hay personas que hacen encargos de Shein de esas compañías de fuera si la ropa de Shein es muy barata no? si 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 bueno aquí es de lujo aquí es ropa de lujo si tu tienes rato de Shein y tienes rato de vaya lo mas caro porque las personas compran fuera y traen y lo venden porque aquí en Cuba como tal no se vende mucha ropa si venden ropa pero es ropa que lleva años en las tiendas y la gente casi ni compra porque también te la venden cara no es ropa que esté bonita no es ropa que esté buena entonces la gente no se compra mucha ropa aquí en las tiendas de aquí que casi no hay tampoco lo que se compra mas bien es de fuera hay personas que te dicen entra a un link de Shein la ropa que tu quieras yo te la trato te la traigo se demora quizás un mes en llegarte y muy cara te suben el precio como tres veces necesitas un intermediario por eso si un intermediario tu no puedes tu por ejemplo tu ahora mismo cuando terminemos tu no puedes ir a Shein.com y comprarte directamente uy espera que ha habido un un parón de de conexión vamos a ver si recuperamos ya ya es que me llamaron ya ah vale ah vale digo que susto vale te digo tu ahora cuando terminemos esto podrías por ejemplo ir a Shein.com y comprarte algo directamente o esto es imposible bueno si no tengo alguien que me lo traiga hasta acá hasta Cuba no puedo y las cosas las pocas que tengo es que mi amiga cuando ha venido a Cuba me las ha traído ella las compra ya y me lo trae hay tiendas de ropa por eso eh no esas personas así en su casa tu vas a venir y lo compras no es que haya una tienda ni nada no pero hay como son las tiendas de ropa que hay físicas en Cuba hay algunas tiendas pero ya te dije que no no hay muchas cosas no es de calidad no es bonita no es bonita te puedes comprar un pantalón en la tienda y se te rompe el otro día porque lleva años ahí en un maniquí es que es es curioso que más cosas por ejemplo eh tema de ahora ahora sí hay han existido varios emprendimientos aquí le decimos emprendimientos como personas que han emprendido solas y están como haciendo sus negocios de su ropita quizá con telas que consiguen y tal pero en general es así como te digo es gente que viaja afuera y trae a la ropa y te la venda vaya tema de restaurantes por ejemplo ir a un restaurante ir a comer fuera o ir a tomar algo incluso ¿no? ir a tomar alguna copa ¿los precios son prohibitivos? entiendo que sí a ver sí no puede salir todos los días ni todas las semanas quizás varias veces hay gente que sí que sale todos los días no tienen dinero parece pero en general sí es caro salir porque como hay todos los días suben los precios para esas mismas personas que tienen sus restaurantes y sus cosas se les es difícil conseguir las carnes no sé cómo las consigan ¿no? conseguir ahí en los restaurantes a veces incluso tienen las botas y tienen cosas que tú nunca ves por ahí quizás lo consiguen y pues así de esa forma sí es caro ir a comer ¿ir a tomar algo? por ejemplo ¿el alcohol es caro? ¿es barato? depende del lugar pero sí han subido mucho los precios pero un trago puede costarte entre uno o dos dólares pero calculando que el cubano cobra muy poquito si te es carito claro para mí es un cachondeo o sea un trago un dólar yo doy una botereta pero para vosotros imagínate si cobráis 40 o 30 y pico claro que es un porcentaje gigantesco ¿no? de vuestro sueldo exacto para un traguito a ver tú puedes gastarte el salario entero en una noche de sangre sí si te puedes gastar en un tozo de carne exacto y tú y tú entonces cuando has salido ¿qué tipo de gente ves? ¿solo turistas? o no no no, no muchos más cubanos que turistas últimamente no hay muchos turistas y aquí en mi ciudad tampoco veo tantos turistas yo sé que tú estás cerca de Varadero que es como el típico sitio en Varadero si vas y si ves algunos turistas pero tampoco como hace años atrás no se ve tanto ¿qué pensáis los cubanos de los turistas? ¿es algo que os da alegría que haya tantos o que haya habido tantos? ¿os dan rabia? ¿os molestan que estén ahí con sus costumbres etcétera? ¿qué opinión real sincera te hay de los turistas por parte de un cubano? no la verdad no pienso que haya ninguna rabia de hecho un cubano a ver a la Habana sí conozco personas que hasta incluso le piden dinero por las calles a los turistas pero generalmente no hay mala opinión de hecho a turistas preguntan y el cubano amablemente le va a responder una dirección lo que deseen le va a recomendar un buen lugar como el cubano quiere a pesar de todo que el turista se lleve una buena impresión como que tampoco a pesar de que está mala la situación pero el cubano como que trata de que no lo vean de esa forma quizás que hayan pasado una buena estancia aquí que algo así y que vean al mismo cubano como una buena persona por supuesto no nos están diciendo que el cubano es ladrón de nada aunque sí hay muchos que los han estafado y te piden dinero por las calles también ha habido mucho cubano dime dime que recuerdas cuando yo era pequeña recuerdo unos turistas de una vez nos regalaron caramelos y esas cosas y los niños se ponían súper contentos porque eran cosas que no podías comer todos los días claro bueno son cosas bonitas a veces también del intercambio de diferentes países los turistas cuando vienen a Cuba no viven normalmente a no ser que hagas más turismo de calle no viven no viven la realidad que vive un turista que viene a buscar playa y sol como son los los hoteles las zonas turísticas varadero bueno yo no yo no hay yo creo que fui a un hotel una sola vez y no era un hotel tan lujoso porque mi amiga vino pero en realidad hay muchos cubanos que nunca en su vida han pisado un hotel nunca han ido y el turista vive otra realidad vive un paraíso una playa linda buen servicio un hotel que no es lo que vive de verdad un cubano al día a día y quizás muchos piensan que Cuba es solo eso ahora con el internet que se ha abierto un poquitico más y que más cubanos están dando a conocer la realidad muchos deciden caminar por las calles quizás conocer un poquitico más ¿tú qué recomendarías a un turista que venga? ¿que se vaya a un hotel a pasar unas buenas vacaciones o que también visite la Habana visite diferentes sitios? si visite las calles de Cuba de verdad que vea cómo se vive en Cuba yo sí lo recomendaría que vea la casa de un cubano de verdad ¿y cómo la puede ver la casa de un cubano? hola buenas tardes vengo a ver tu casa no no que tengas un amigo cubano no sé o un una renta privada un Airbnb hay casas muchas casas de cubanos que alquilan una habitación a turistas y eso recomiendo más esa porque así estás ayudando a esa persona en vez de darle tu dinero a un hotel ahora a lo mejor algunos estarán pensando bueno esto es muy bonito y lo dice porque es cubana pero y la peligrosidad porque hay varios sitios de latinoamérica por ejemplo que son muy peligrosos si eres un turista o eres una persona que no conoce la zona ¿cómo es la peligrosidad en Cuba? ¿es un sitio peligroso o no? a ver aquí pasan cosas como en cualquier lugar aquí hay robos muchas casas son enrejadas por los robos y esas cosas pero yo pienso que quizás en comparación con otros países sea más seguro por ejemplo andar con tu celular por la calle tampoco te vayas de noche a un lugar oscuro que tú no conozcas por supuesto pero si andas de día normal por una calle no pienso que te pase nada quizás sí aunque vayas solo puedes ir solo pienso que sí ¿tú por ejemplo cuando vas sola por la calle ¿tienes miedo? no de noche no me gusta no pero de día sí voy a cualquier lugar yo sola claro también supongo que como todo habrá zonas ¿no? barrios zonas peligrosas siempre por lugares que conozcan nunca voy tampoco por una calle que no conozca ni nada y cuando sales de fiesta al turista no lo tocan ¿no? al turista sí yo creo que lo protegen más por supuesto pero a ver igual hay incidentes siempre hay incidentes de robo y tal claro bueno pero eso es en todo el mundo pero cuando cuando denuncian como que lo priorizan para solucionar su problema claro al final lo que le interesa a Cuba es que el turista vuelva esté contento cuando vuelva para su país diga me ha encantado el año que viene volveré otra vez claro a un cubano se le pierde el teléfono y nunca lo encuentran pero si a un turista se le pierde quizás lo encuentren más rápido o no pero al menos lo van a intentar al menos lo van a lograr claro y cuáles son las zonas más peligrosas de Cuba porque en todos los sitios hay ciertas zonas barrios guetos que todo el mundo los conoce ¿no? en Cuba hay alguna zona que sea conocida incluso por los cubanos por ser más peligrosa no sabría decirte aquí en mi ciudad hay un barrio que se llama La Marina que dicen que era peligroso pero que ya ya yo pienso que no tanto ajá ya tú puedes encontrar en cualquier lugar quizás que te puede pasar algo en cualquier lugar pero ahí en esos zonas un pueblo tenía más fama en un pasado quizás en La Habana algunos barrios de La Habana tienen más fama de ser peligrosos y eso pero ahora mismo no sé decirte cuál porque yo no conozco mucho La Habana y a lo bueno yéndonos al otro extremo ¿cuál dirías que es la mejor zona de Cuba? la zona que si tú dijeras a un turista oye vente pero esto lo tienes que visitar sí o sí o sí ¿qué dirías? Bueno yo lo que recomiendo siempre es baradero por la playa que es una playa muy bonita a pesar de todo en la naturaleza todavía nos queda bonita a pesar de todos los problemas o sea no está no está masificada no está ahí con con construcciones a todos lados eh no la playa está así es una playa muy larga muy larga y no tiene no tiene nada es así natural grande tiene su sombrillita a sombrillitas y todo ¿no? para sentar sí pero sí ¿has tenido alguna mala experiencia por eso con algún turista? que hayas tenido un encontronazo o que te haya dicho algo que no que se ha propasado no 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 yo nunca es que yo no me he relacionado mucho con turistas así no y mira que estás cerca eh porque la zona que estás tú es estoy cerca sí pero ando como no los conozco ya te pasan por el lado normal quizás si hay un lado alguno con una dirección hablando en inglés porque aquí muchos cubanos no saben hablar inglés a otros sí y muchos no entienden a los turistas cuando hablan pero si entiendes y los quieres ayudar normal pero no tenía ninguna ningún problema los turistas por lo general no no se meten mucho tampoco con el cubano en la calle ni nada ellos andan en su mundo hay algo del turismo que yo creo que ahí sí que hay más prejuicio y que estoy seguro que habrá bajado mucho que era el famoso turismo sexual en Cuba ¿no? mucha gente mayor hombres mayores o incluso mujeres mayores que venían a Cuba para encontrar a alguien y llevárselo ¿tú que lo vives desde aquí? ¿tú crees que esto es una exageración? ¿de lo que pensábamos que muchas veces la gente venía a Cuba que había mucha prostitución encubierta o realmente ha existido? sí sí existe yo no conozco mucho del tema pero sí que existe o sea no es una exageración no es un prejuicio vacío ¿no? es que hay sí no no creo que sea vacío si tiene su base pero ya te dije no de ese tema no conozco tanto porque no conozco personas de verdad que estén ahí en ese en ese mundo que se dediquen no te sabría decir lo que sea es lo que he escuchado por la calle claro tu grupo entonces tu grupo de amigos tu núcleo que son gente como tú gente que ha estudiado en la universidad que están trabajando en sus cosas sí mis amigos todos los que tengo más cercanos todos sí somos universitarios y tal sí hasta en mi familia todos somos universitarios a pesar de que no tenemos ni lujos ni nada pero todos estudiamos ajá hemos hablado de productos caros pero escúchame hay algo que sea muy barato en Cuba que digas tú vale esto sí que aquí sale a cuenta incluso para un cubano o nada es que hasta el cigarro que era una de las cosas más baratas que te compras un cigarro por un peso ya está carísimo todo está caro todo todo o sea no hay un producto típico que digas esto sí que vale la pena nada ¿no? no sabría decirte no yo creo que todo ha subido de precio mucho demasiado una cosa muy curiosa que me gustó mucho de un vídeo que me gustó mucho fue el de cosas normales que están prohibidas en Cuba aquí es cuando se ven más las diferencias entre países ¿no? haznos un resumen de esto cuéntanos las cosas prohibidas en Cuba bueno en ese vídeo lo primero que hablaba era lo de los drones que si eso o sea investigar internet bien eh aquí ya he escuchado historias cuando llegas no te dejan entrar con un drone no puedes grabar por la seguridad aérea algo de eso no sé te lo quitan en el en la aduana del aeropuerto otra cosa que era prohibida era la carne de res eso era prohibido porque las vacas eran para la leche solamente comías carne de res escondido no podías ni hablar que podías que estabas comiendo carne si era era muy escondido todo y la conseguías y era escondido todo era escondido era como si fuera yo no sé droga y y pero hace poco ya creo que hay una ley que si o sea si tú eres el campesino dueño de esa vaca si cumples con un plan creo de producción puedes sacrificar lo que te autoricen la vaca pero igual a pesar de eso está muy escasa yo casi no la veo no se ve la carne en algunos lugares si hay personas que tienen más posibilidades y si consiguen quizás por el mercado negro una persona que la tiene escondida y la vende pero por lo general para el cubano común es bastante difícil conseguirlo otra cosa bueno las escuelas privadas aquí todo bueno la educación y la salud pública otra cosa otra cosa era lo de las lambostas y los camarones que creo que también está muy controlado que más que más hablé en ese vídeo o que más te recuerdas ahora que esté prohibido en Cuba ah más de un partido aquí solo hay un partido en la constitución autoriza un solo partido el partido comunista más ninguno y algo más que digas eh esto aquí no se puede hacer que sea un poco diferente o o curioso mmm algo también que creo que me comentaron era que no podías llevar a un extranjero a tu casa tenías como que pedir un permiso si querías traer a un extranjero que se quede a tu casa me parece incluso si tienes una Airbnb no no siendo un cubano sin una renta ni nada wow es curioso esto eh si y me han comentado también que no sé si será verdad que a los extranjeros no los dejan montarse en el transporte público del cubano normal no sé si será verdad pero nunca he visto de hecho un extranjero montado en un transporte público si voy a Cuba voy a intentar subir a un guagua o sea ya es mi objetivo o sea es el objetivo número uno de de fuck the police y voy a intentarlo a ver qué pasa a lo mejor me sacan de ahí arrastras o a lo mejor no pasa nada una un poco inven ya te dije que no no tengo seguridad de eso pero me lo han comentado varias personas el tema de las casas las rentas alquileres aquí normalmente las casas son de propiedad o de alquiler aquí en Cuba de propiedad tú tienes tu casa y vives en tu casa y tienes la propiedad de esa casa es tuya sí porque la heredaste de familia casi todo es por herencia de tu familia porque la compres o porque la compres pero es bastante caro comprar una casa ajá y luego al final del vídeo que ya te lo dije me gustaría que hicieras un poquito nos enseñaras tu casa ahora sí mi casa estoy ahora mismo en una frente aquí le decimos alquiler que es una es una casa en realidad que es de una persona pero que crea como un una pequeña casita un cuartico y lo alquilan ahora tú estás en casa de otra persona sí la casa de otra persona que vive abajo yo vivo arriba en una casita que ellos hicieron y eso es como un alquiler y ahí se estilamos ajá pero tú en tu casa esta tú tienes cocina baño propio o compartes sí, sí no, no, es mío propio vive solo aquí también se estila bueno, lo de compartir pero ahora mismo no yo vivo sola bueno, con mi pareja vale o sea, vivís los dos y estáis aquí sí y mi perra ah, y es la que está es la que está ladrando ¿no ahora? sí, sí se escucha no, no, no pues no es otra, es otra, eh es en la calle hay mucho ruido en la calle los perros ladran mucho porque aquí hay muchos perros callejeros ajá hay pocos gatos los gatos son más tranquilos andan en su mundo escondido los perros sí andan muchos perros por la calle ajá el tema de las casas aunque luego nos muestres la tuya normalmente un cubano en qué tipo de casa vive son casas antiguas son casas pequeñas hay zonas que hay zonas que hay, a ver eso depende de la zona si tú vives en la zona antigua de la ciudad que es más colonial que no te dejan como que que rompas eso porque es colonial sí ni que pintes tienes que pedir autorización porque es como patrimonio algo así porque hay muchas casas antiguas de la época de la colonia la neocolonia de cuando de aquella de los 1900 en esa zona antigua las personas viven en ese tipo de casas que son antiguas que son así altas de largas grandes con muchas columnas pero en las zonas más nuevas de la ciudad sí hay personas que han construido casas modernas que son pequeñas igual casi de sencillo nunca una mansión grandísima ni nada de eso pues mira ahora que dices lo de la mansión supongo que será muy poca gente pero tiene que haber ricos en Cuba no estoy hablando de turistas estoy hablando de gente adinerada ¿cómo viven los ricos en Cuba? ¿hay zonas? ¿cómo es un rico aquí? a ver los que aquí en Matanzo donde yo vivo hay una zona que hay casas muy bonitas muy grandes que se pudiera decir que son de ricos de hecho también tengo un vídeo de eso y muchos me comentaron eso es de clase media en mi país pero bueno aquí se ve como de rico como que es lo más pero muchas de esas personas viven fuera y tienen esta casa aquí y vienen como de visita y eso ¿pero son cubanos o son extranjeros? pero no son sí son cubanos son cubanos pero la mayoría de esas casas son muy muy bonitas la mayoría viajan viven fuera trabajan y por eso es que tienen esa posibilidad ¿hay mucha ocupación de casas en Cuba? ocupación en Europa es cuando personas entran en casas de otros y por la fuerza y se ponen a vivir ahí ¿sabes? no eso mi amiga me explicó que eso pasaba allá no aquí yo creo que no eso no tú cierras bien tu casa aquí yo te dije que muchas casas tienen rejas candados mucha la gente le pone bastante seguridad porque si roban te vas y te pueden robar pero tanto como vivir no no que te ocupen así para vivir no no he escuchado eso nunca es cierto que un extranjero no puede comprar una casa fácilmente en Cuba es decir yo imagínate que mañana digo vaya quiero comprarme un chalet en Cuba no voy a poder ¿no? o ni idea yo creo que no que tienes que ser como tener residencia o algo no sé o que le digas a una persona que tú conoces la compres y la pongas a su nombre a un cubano pero que sea tuya claro de ese tema quisiera hacer un video ¿sabes? pero tengo que investigar más no sé bien claro bueno como el canal de YouTube ¿no? tienes que tener una persona tienes que tener una persona al nombre ¿eh? que te haga en este caso al revés un extranjero con un cubano decirle hey a tu nombre pero no te la quedes ¿eh? o sea mucha confianza ¿eh? tienes que tener para para algo así más curiosidades y más cosas de Cuba también está el tema de hemos hablado de la comida básica y dices que es arroz, frijoles, pollo y lo que puedas encontrar por ejemplo te pedí que si tenías algún tipo de dulce o alguna cosa así más sí o sea ¿me puedes mostrar? ¿nos puedes mostrar? bueno primero te voy a mostrar un aguacate cubano ¿qué es esto loco? es una puta sandía esto es un aguacate de aquí de Cuba las personas lo tienen muchas personas en su patio y son así de este tamaño pero a ver son muy ricos pero ¿con qué lo regáis? ¿con radioactividad? o sea ¿esto qué es? no, no con agua y con lluvia es gigante y las personas ahora en el tiempo del aguacate lo venden carísimo tener un aguacate de aguacate ahora es una mina de oro aquí un aguacate es caro también en España ¿eh? son caros ¿eh? sí, pero aquí no tanto porque es más común lo que sea solo en una temporada del año se da como a partir de mayo, junio, en verano y cuando empieza lo venden muy caro pero a medida que ya hay más va bajando el precio ¿este es tuyo? ¿lo tienes tú plantado? no, yo lo compré ah, lo has comprado wow para hacer pesas incluso ¿eh? o sea te da para todo este me alcanza por varios días ya te digo hombre, ya te digo ¿eh? sí, sí cuando sacan se hacen unas colas grandísimas para que las personas compren chucherías para sus niños pero por lo general es en puesticos callejeros ¿sabes? donde encuentran las cosas típicas cubanas entonces lo que compré fue esto, es una barra de maní dulce eso es maní maní en grano ¿y qué es el maní? no sabes lo que es el maní, el cacahuete, lo que le dicen cacahuate ah, un cacahuete sí ah aquí le decimos maní maní al cacahuete vaya sí y con azúcar o algo así para que esté sí, como que es como una barrita no sé si ves dulce con azúcar ajá esto es como algo muy típico pero ves es todo muy con un laguito reciclado todo muy casero muy natural, muy natural sí, no es que haya una empresa ni nada de eso una fábrica es que las personas lo hacen en su casa y esto ¿cuánto te ha costado? este le costó 40 pesos bueno no llega ni a ser un dólar pero bueno, esto antes le costaba 10 pesos antes o sea, incluso esto se ha explotado, ¿no? de precio sí, todo ha subido de precio porque está difícil conseguir el azúcar en esta cara vaya mira que azúcar tenías muchísimo en Cuba sí, no, ya no, ya no ya no ya ni tabaco ni azúcar que era lo típico todo escasee y lo otro es una barra de dulce de guayaba ¿qué? ¿aguayaba que es un fruto? la guayaba, no sabes lo que es la guayaba no es una fruta tropical ah vaya ¿y qué es? no sé si está en una guayaba es dulce es como una barra tipo como una mermelada pero más durita ajá y es muy dulce, muy dulce pero es muy rica la mayoría de los cubanos que están yo creo que en España cuando vienen a Cuba se llevan un beso para comerlo allá porque allá no hay yo tengo una prima que siempre que viene a Cuba se lleva una para allá jaja, además, joder, con lo gruesa que es te da para días, ¿eh? sí, es como un postre aunque también tiene pinta que le metes tres bocados y te deja sin dientes o sea, ¿te tienes unas caries a los cinco minutos? es bastante dulce pero no es tan duro, ¿no? eso es como lo más así típico de Cuba los dulces más típicos que compras en la calle porque caseros hay otros claro ¿hay mucha comida callejera en Cuba? hay, pero no hay mucha variedad comida callejera venden trituritas, cositas fritas, churros pero churros muy flaquitos, nada que ver con lo que tú puedas imaginar como churros ajá palomitas de maíz en una bolsita te la venden en una bolsita así pequeñita de nylon ¿qué más? panes hay cafeterías que venden pan con mantequilla refresco para que tú meriendes por la calle algo así y el café, el café sí que aún sigue siendo fácil de conseguir, ¿no? en Cuba bueno el café que tampoco hasta en dólares en dólares también me es donde más café venden mmm o sea que incluso el café ya es más difícil ahora conseguirlo que hace un año sí hay personas que sí lo tuestan lo lo hacen más casero y lo venden que le decimos así al café cribo yo que lo compras en casa de una persona que se encargue de eso y el otro es el café que te dan que te compras por esta libreta que es lo peor o sea esta libreta digamos que los productos no son los mejores, ¿no? no, no, ese café es el más malo que te puedas tomar en la vida jajajaja jajajaja bueno he tomado mucho mal café a lo mejor porque los cubanos también tenéis un un estándar muy alto de café Pero el cubano Lo que hace es que compra El café bueno de la tienda Y lo mezcla con este café malo Para sacarle provecho porque no nos gusta Desperdiciar nada Así tenéis más cantidad y no está tan malo Ajá, para mejorarlo un poquitico Eso es lo que hace casi todo el mundo ¿Veis que listos sois? Es que lo sabéis todas Es que somos muy ingeniosos Si el cubano No ha dominado el mundo, ¿por qué no ha tenido la posibilidad? Eso es lo que decimos aquí Ojo, a lo mejor el cubano De aquí 56 años es la nueva potencia Ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos Cuba Como potencia mundial El cubano inventa demasiado Bueno, eso tiene que haber muchos cambios Para que sea potencia Ah, nunca se sabe, a lo mejor hay sorpresa Bueno, no sé, a lo mejor en 56 años está peor Pero, a ver, quién sabe, ¿no? Quién sabe Vamos a ir enfocando ya la parte final Te quería preguntar un poco por el tema de Que aquí a veces también pregunto, ¿no? Por el tema de las creencias Religión Culto a los espíritus En Cuba hay mucha cultura De lo espiritual, por ejemplo A ver, en Cuba sí está la iglesia tradicional Todos los tipos de iglesia La católica La pentecostal Yo creo que están todas las religiones Y también está la parte de la religión africana Porque aquí heredamos las religiones de España Y también de la parte africana De cuando vinieron los negros esclavos africanos En la época aquella antigua Que se colonizó y todo eso Y hay muchas personas Muchas, muchas Que practican la religión africana ¿La religión africana es la que tiene Un componente también más de vudú y todo eso? Yo tengo mucho conocimiento de eso Pero sí es más de hacerte limpieza De hacerte como Que te lea en el futuro No sé bien de eso Vale, vale, vale Hacer, por ejemplo Como un Hacerte una limpieza Y tirar como Unas piñas al mar Para limpiarte Y algo de eso Bueno, mira Al menos vais al mar Te encuentras en la playa Muchísimos cocos Y muchísimas piñas Y cosas Y melones Sandías Que son de limpieza Y cosas que la gente se hace Y te los encuentras ahí A veces cuando vas a la playa ¿Las playas en Cuba Son realmente tan bonitas Como se ven en las imágenes? ¿O están Bueno La de Varadero Y eso sí Pero en mi ciudad Las que hay en la ciudad Suelen estar un poquito más contaminadas Porque la gente echa la basura Y eso ¿Tenéis sargazo? ¿Este año? ¿Qué? ¿Qué es eso? Como un alga, sí ¿Sargazo es una plaga Que está en casi todo el Caribe Y hace unos años De unas algas muy densas? Que llegan ¿O pula peste? Sí Si se juntan mucho, sí Pero sobre todo Que son muy densas Y afean mucho el agua Bueno Hay una época del año Pero no el verano Más bien el invierno Que sí se ve la playa muy sucia Con unas plantas Con unas algas así No se ve en el nombre Es que habrá estupido En República Dominicana Y estaba repleto O sea, era A ver, yo me bañaba Porque me baño donde sea Pero no estaba bonito No, no Aquí ahora mismo Eso no lo hay Aquí ahora mismo La playa está muy bonita Está muy buena la gente O sea, que gente Id para Cuba ¿No? Escúchame ¿Qué clima tenéis Normalmente en Cuba? Aquí los cubanos Decimos que esto Es un eterno verano Aquí siempre hay calor Pero en invierno Uno o dos días Hace frío Y ya Pero frío para vosotros Que son 15 grados, ¿no? Sí, 15 grados Y es frío aquí Pero ves a los cubanos Con enguatadas Con bufanda Con gorro Con guantes Y no sé nada Para un extranjero Eso es verano todavía Pero nosotros aquí Como usamos esa ropa De invierno muy poquito El día que hay frío Lo usamos todos Tenéis ganas también De poneroslo, ¿eh? Ya que lo tenéis Claro Casi siempre hay solos Es decir, ¿tenéis Diferentes estaciones? ¿Son estaciones tropicales? ¿Son estaciones como aquí Invierno, verano, primavera? No, aquí no se van las estaciones Aquí te dije que es verano Casi siempre No hay casi cambios De... Cuando más cambios hay En la primavera Que llueven Llueve más Llueve casi todos los días Pero no se ve Ese cambio brusco De estación, no Siempre se ve Como el verano El calor Siempre ¿Cuál es la mejor época De clima De Cuba? ¿Cuál dirías que es? Bueno, a ver A mí me gusta el frío No he vivido tanto frío Pero me gusta Me gustan los días Que hay frío Porque es que sales A la calle Ahora mismo Con el calor que hay Sudas mucho Mucho, mucho, mucho Sudor Llegas a la casa Llegas a la casa cansado Sofocado Porque el calor Es muy grande Hay gente Que le gusta el verano Para ir a la playa A mí me gusta más Cuando hace más frío Ahora En esta época De noviembre Diciembre Que es un poco más fresco Me gusta más Y la época En la que menos lluvias Hay Más días de sol ¿Hay? ¿Cuál sería? A ver En verano Es cuando más calor Hay Pero también llueve mucho Hay mucho, mucho sol Por la mañana Y por la tarde Siempre llueve Llueve de repente Casi tú ves Un sol Un cielo azul Y de repente llueve Y ya Es una locura Pero cuando menos llueve Es en invierno Pero también hace un poco más de fresco Vale O sea que es la época Ahora la época esta que estamos Y que va a venir ¿No? Sí Un poquito más Que es invierno Pero hace calor igual Claro En invierno voy yo Y digo esto Que es con vistirantes Digo pero es que está vergüenza Por favor Si estamos a 23 grados Hombre Ya estamos en lo último Lo último Y casi siempre pregunto Daremos dos cosas De último La pregunta que te voy a hacer ahora Y luego me gustaría Que me enseñaras tu casa Para ver cómo es la casa De una cubana Una cubana además Vamos a decir promedio No estamos hablando De estas casas que decías tú De los ricos O tampoco de lo peor Cosa promedio Pero te voy a preguntar Es algo que siempre pregunto yo A todo el mundo Y hay veces que me pueden contestar Y hay veces que no ¿Tú alguna vez Has tenido alguna experiencia Que podríamos llamar paranormal Inexplicable Extraña O has tenido varias No, no No has tenido nada Ni una Nunca has escuchado nada raro Nunca has visto nada raro Nunca has hecho una ouija No, no Todo eso me da miedo No me gusta Y nunca Nunca has tenido Ningún contacto Cuando era niña Tenía mucho miedo A la oscuridad Y me imaginaba cosas Y eso Pero nunca he visto nada O sea que eres de los casos Que me dicen que no Pues entonces Anita muéstrame Muéstrame Bueno muéstranos En todo caso Muéstranos la La casita A ver cómo Cómo es la casa de un cubano Ok Espérate A ver A ver esto Que viene Momento Momento block Espérate Déjame quitar esto Del trípode Venga Pongo la cámara Al revés ¿No? Perfecto ¿Cómo viro esto ahora? Bueno O gírala Si no No Sí Tendré que girarla Porque no veo ahora No hay un ¿Y si le das dos Doble clic A la pantalla A ver qué pasa? Ya ¿Verdad? Hostia Vaya vistas Bueno Esto es Cuba ¿Eh? Joder Sí Este es mi barrio Vale No sé si ves el mar Sí Ahí está Ahí está El mar Ahí a lo lejos Se ve La playa Ajá Esto es como Normal Una vista De casas cubanas ¿Pero esto qué es? ¿Como una terraza O es el tejado? Sí Este es como El techo Pero ya te dije Que vivo arriba Y está el techo así Ahí la ropa Se tiende Para que la seque el sol Ajá Y ya Este es mi perro Mira Te vas siguiendo ¿Eh? Sí Está al lado mío Todo el tiempo Qué bueno Qué bueno Y esta es la entrada ¿Ves lo que te he dicho? Que todo tiene como rejas Vale Todo enrejado Ah, pero ¿La entrada está arriba? Sí, sí Es arriba Vale Vale, vale, vale Ya Esta es como La pequeña salita Vale Tengo un poco de reguero Porque te puse aquí Todos los maní El aguacate Ahí, ahí, ahí Ahora disimulando Una cafetera cubana Ah Bueno, es como en todo el mundo ¿Eh? Sí, pero esta me la mandaron Me la regaló un suscriptor Porque la mía está horrible Ah, qué bueno Qué bueno Con un ventilador Veo aire acondicionado No, un ventilador Para cuando me siento aquí En la computadora Y eso Porque no tengo aire acondicionado Ajá Ella Aquí Plátanos Hombre ¿Cómo no? Medicinas Que estas Me las mandaron de fuera Porque aquí no hay medicina en Cuba Tampoco Vaya Vaya tela Está todo muy Este es el baño Sí Un baño pequeño Sencillo, ¿sabes? Vale Muy bien ¿No tienes espejo? ¿No tienes espejo en el fregadero? No ¿Y dónde te miras? ¿Te arreglas y todo esto? En el cuarto Ah Esta es la cocinita Vale Con gas Porque como no hay electricidad Tenemos que tener El fogón de gas Claro Para asegurar Las Hoyas roseras Hoyas Reinas Que es así Que si no te funciona La electricidad Estás bien jodida Claro Y este es el cuarto Un televisor Aquí hay mucha gente de Cuba Que tiene este tipo de televisor Todavía O sea, vais con el tubo Catódico Creo que era, ¿no? O sea, el de tubo La televisión de tubo Exacto Mira Hostia Aquí para ver Netflix Complicado, ¿eh? No, es imposible Ya Este es el escritorio Lo tengo un poco regado Ventilador Porque no tengo aire acondicionado Y aquí tengo el espejo Ah Aquí te arreglas, ¿eh? Ajá Y ya hay la cama Y el aire acondicionado Es esa ventana Bueno Oye, es un aire acondicionado barato Este sí que no cuesta nada Muy bueno Y mira, ahora No tenéis persianas, ¿no? Aquí O sea, para dejarlo a oscuras Nada No, cerrarla Ah, bueno, mira Ah, pues queda cerrado y tanto Qué bueno Sí Qué bueno Muy bien, bueno Pues la casita Bueno, esta es una casita típica Vamos a decir Promedio, ¿no? Ajá A ver, esto es como una renta sencilla Hay rentas más caras Que son un poquitico más Más lujosa Mejor que encontré también Que me acertaron a la mascota Porque hay muchas casas Que no te acertan perros Ni gatos Ni hijos Ni nada Hostia Ah, pero hijos como si fuera un perro Están en la misma categoría No, hay muchas rentas que no te acertan menores Ni perros Ni nada Una sola persona y ya sin nada Ajá Y entonces esta Me acertaba la perrita Porque ya la tenía por la otra casa Y fue lo mejor que pude encontrar por ahora Claro, claro O sea, pero que tú vas a seguir buscando, ¿no? Por si encuentras algo mejor Sí, bueno Quizás sí Pero está súper difícil Y muy caro Porque ya te quieren cobrar las rentas en dólares Como todo está tan dolarizado Te las quieren cobrar en dólares Esta me la cobran en moneda nacional por ahora Y me conviene estar aquí Claro Para ahorrar un poquitico Porque tampoco puedo estar malgastando Bueno, Anita, no sé A lo mejor YouTube te da la facilidad Para acabar encontrando la casa que quieras A lo mejor al final acabas en una de esas casas Que dijiste tú, ¿no? De los que son más ricos Ha sido un placer tenerte aquí Estoy muy contento porque tenía mucho miedo del Internet Digo, ay, madre mía Que esto va a ser un espectáculo Vamos a tener que cortar 20 veces Y no, ha habido un par de veces Que se ha quedado un poco lagueado Pero se te ve muy bien Se te ve nítido Que también es importante eso Y bueno, ¿te has pasado bien? Sí Te di un poco de miedo De nervios Porque es la primera vez Que así que interactúo Y más Contigo Porque a ver Aquí muchos Se siguen mucho, mucho A los youtubers de España A la gente le encanta Sí Tengo mucha gente Que me escribe de Cuba Muchísima gente Muchísima gente Muchísima gente Le encanta A todos los youtubers de España Los vemos desde hace años Claro Claro, cuando empezaste con Internet Ya estaba aquí en apogeo Sí A ver, antes del Internet Aquí existe una cosa Que no te comenté Que se llama El paquete semanal Que es un disco duro Que se reparte Y así era como Nos manteníamos actualizados De mundo exterior Como un disco duro Ajá Que yo no sé De dónde descargan Nosotros vemos Las series de Netflix Todas las series Que se estrenan Por eso O que se llama El paquete Es un disco Tú pagas A una persona Te lo trae a tu casa Y tú copias Toda la información Para tu computadora Y así te mantienes actualizado Y ahí salen Es por carpetas Películas Series Youtubers Todas las cosas Y así era como Nosotros veíamos Todo lo que pasaba En el mundo O sea, no lo veíais Por Internet ¿Lo veíais grabado? No, sí Tenemos Internet Hace poquito Lo veíamos grabado Qué cosa Qué cosa más rara Lo veíamos descargado Y lo copiábamos Y se actualizaba Todas las semanas Veíamos lo que Los youtubers y tal Subían por ahí Todo O sea, ¿veías nuestros vídeos Grabados una semana después? Sí Ahí aparecían Sí Esto sí que no tenía Esto sí que no tenía idea Mira, lo último Para terminar Que se me ha corrido ahora Cuando has dicho esto ¿Cómo es la televisión en Cuba? Bueno, la televisión Ah, una de las cosas Prohibidas Que se me olvidó comentarte Es la televisión por cable Aquí tenemos la televisión Del Estado Que la controla Del Estado Son Ocho canales No sé Porque yo no la veo Yo no veo la televisión No ponen muchas cosas Que sirvan No es muy interesante, ¿no? No, no Bueno, como aquí tampoco Aquí tampoco Lo que es la televisión Está también un poco ya Pasada de moda Para la gente joven Sí Está mucho más internet Y los streaming Y películas Series Por todas estas Sí Plataformas Aquí lo que vemos Es como te comenté Por el paquete Cuando salen las películas Y las cosas nuevas Lo copiamos Y lo vemos en la laptop Todo Pero ya ha grabado Ya no es que lo veamos Por internet ni nada Porque aparte El internet es caro Y ver una película Suele ser caro Verla por internet Oye, y mira Todo está muy caro Pero tú tienes un buen móvil Y un buen ordenador ¿Esto dónde lo has comprado? En Cuba, imposible Bueno, eso fue gracias a YouTube Porque si no lo tuviera Qué bueno, qué bueno Pero te lo has comprado de fuera Y te lo han traído Sí, sí Mi amiga me lo compró Y me lo trajo Y te lo envía por correo Y que te llegue cuando te llegue No, no En físico Porque si me lo manda por correo Lo pueden robar Ella vino Hace poco y me lo trajo Ah, en persona mejor, ¿eh? Sí, en persona Mejor en persona Vale, vale, vale Pues bueno Aquí termina Este podcast Con ritmo latino Con ritmo sabrosón Siempre dejo al invitado Que despida Como quiera Y os digo Que nos vemos la semana que viene Nueva tertulia Nuevo invitado Bueno, no Mira, nuevos invitados Porque es una pareja Vamos a tener doble podcast ¿De acuerdo? Anita La cámara es tuya Puedes decir lo que quieras Despide tú No sé Bueno, ya Espero que hayan disfrutado el video Que hayan conocido Un poquitico más de Cuba De cómo es la vida De una cubana Común y corriente Porque mucho Hasta hace poco tiempo Se desconocía Cómo era la realidad De Cuba Porque no teníamos internet Para expresarle al mundo Como vivíamos Y entonces ahora Muchas personas Están descubriendo Los youtubers cubanos Que están haciendo Este tipo de videos De la realidad Y muchos no se creen En las cosas que pasan aquí Y nos preguntan Wow Son fuertes los cubanos Para aguantar Todo lo que están viviendo Y ya simplemente eso Les mando un beso grande Y no me puedo creer Que esté aquí Un beso Adiós Nos vemos Chau Chau